Las lluvias de la tormenta tropical Laura afectaron principalmente el servicio eléctrico en el municipio Zongo, La Maya. Tenemos alrededor de 16 puestos dañados y dos transformadores, la cual fundamentalmente aquí en la zona de La Maya, en la calle nombrada como calle Nueva Esperanza, que afecta a más de mil pobladores y se va a recuperar. Otra afectación que tuvimos fue en la parte de los servicios telefónicos que este y se recupera. En la agricultura quedaron afectadas en la zona de hierba de Guinea los sembrados de calabaza y yuca. Aquí nosotros realmente las afectaciones no son grandes, son afectaciones mínimas. Tuvimos afectaciones de algunos recursos, tejas, fibro, algunas tejas de zinc, no hubo daño material en los animales. Dos hectáreas de plátano se nos afectaron y 15 hectáreas de yuca, que sí limitan por completo la producción porque no estaban en su total desarrollo todavía. Y entonces eso sí la perdimos total. Decidimos dejarla para conservar la semilla y así poder atacar la cosecha de frío que ya la tenemos arriba también y poder conservar la semilla. El Consejo de Defensa de este municipio Zongo, La Maya, se mantiene activo y se trabaja para revitalizar los servicios al pueblo. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.